Me cambiaron mi vida desde ese día. A mí también me mataron. En vida me mataron a mí. Porque todo cambió. Ya no fue igual. Pero gracias a Diosito que fue el único que me sacó de esa depresión que yo vivía. Por mis otros hijos, por mis nietas, por mi padre. Después que me mataron a mi hija allá, quedó en un trabajo. Me fui a mi pueblo de donde yo soy. Para allá me fui. Ahí empecé de nuevo con un trabajito, el trabajo allá. Le debo su reflejo. Por eso todo está mi nombre. Y a mí. Y sí, vengo porque te voy a hacer justicia. Buscando justicia para mi hija. Y aunque sea el último que llora en esta vida, te voy a hacer justicia para mi hija. Porque no es justo que le hayan arrebatado la vida de mi hija, sí. El 5 de noviembre de 2022, seis días después de su desaparición, fue encontrado el cuerpo sin vida de Estefanía Martínez Matías, joven de 22 años, víctima de feminicidio. Desde ese día en la vida de su madre, la señora Julieta Martínez se volvió un calvario. Una lucha diaria, no solo por hacer justicia por el feminicidio de su hija, sino por sobrevivir una vida sin uno de sus grandes amores. Nunca me imaginé que ese día, que ella trabajaba en una tienda de vanguardia, tienda de ropa aquí en la avenida central. Ella era muy, era muy, era muy este, ella era muy este, le gustaba mucho trabajar, muy responsable en su trabajo, a ella no le gustaba faltar. En las tardes ella estudiaba, me estudiaba en la Universidad Maya, quería ser enfermera. Nunca me imaginé que de su trabajo ella, ya no iba a regresar a mi casa. Cada nuevo caso de feminicidio retumba en el alma de doña Julieta, pues es inevitable no revivir la angustia y el dolor por su hija. Me da mucha nostalgia, ya saben cómo ayudar. Porque yo no le deseo a nadie lo que nosotros vivimos, no le deseo a nadie. Al contrario, me da mucha pena, tristeza, porque es un gran dolor que está, no se imagina, el dolor que siente, siente uno que se debe dar la buena vida. No hay palabras para eso. Ha pasado poco más de un año del feminicidio de Estefanía Martínez y su caso permanece impune. Fanny, como de cariño le llamaban sus familiares y amigos, era originaria de la colonia palestina del municipio de Ángel Albino Corzo, lugar al que nunca más volverá. Sus familiares y otras madres víctimas de feminicidio acusan a las autoridades de no tener respuestas ni detenciones. Su madre no cesa ni cesará en la búsqueda de la justicia. Las autoridades no sienten el dolor que nosotros sentimos hasta que no les pase a ellos lo mismo que nos pasó a nosotros. Que se pongan a trabajar, que se pongan a luchar con nosotros, que busquemos la justicia. Y que ahora sí que se pongan en lugar de nosotros, pues, como víctimas que somos. Y que nos apoyen, más que nada, pues, y que nos den seguimiento a nuestras peticiones, pues, para buscar la justicia. Para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga. Gracias.